Bueno, sí, efectivamente, los chicos, bueno, antes de iniciar las clases, ya tenían comprada una bebida gaseosa de 3 litros. Y bueno, al momento de tocar el receso, el día de hoy, decidieron compartirlo, juntamente con su asesor, ¿no? Claro. Que justamente a esa hora le tocaba. Claro. Entonces, este, compartieron la bebida y muy bien tomaron, empezaron a sentirse mal. ¿Cuáles fueron los síntomas? Bueno, primeramente, este, les dolía el estómago, han sentido mareos, dolor de cabeza y empezaron a sentir escalos. ¿Aproximadamente de cuántos niños estamos hablando? Bueno, mira, la sección, exactamente la sección es del tercero güey. Ah, ya, tercero güey. En el tercero güey hay 26 estudiantes. Ah, ah. De los 26 estudiantes faltó uno. Ah, ¿qué? Entonces, de los 25 solo tomaron 21. Ah, ya, 20 años. Ah, entonces, los 21 que probaron la bebida, empezaron a sentirse mal. Ah, ya, ¿y qué hicieron? Bueno, claro, inmediatamente al enterarnos de esto, bueno, tomamos cartas en el asunto, porque primero viajaron, bajaron 5 nomás. ¿Qué? Nosotros pensamos, bajaron 5, bueno, pero posteriormente empezaron a llegar más. Y al final llegaron, pues, los 21 estudiantes a la dirección. Entonces, felizmente, nosotros tenemos nuestro directorio ahí, los Juntos Telecónicos de Sobernazco, de la Particularidad, de la Policía, inclusive de Minsa mismo. Entonces, nos comunicamos rápidamente con ellos y nos ofrecieron su apoyo también inmediatamente. Llegó el patrullero de la Policía Nacional y trasladó a un grupo de estudiantes. Entonces, al ver que era también la cantidad, entonces decidimos traer una combi, ¿no? Entonces, en una combi ya los pusimos a todos y con rumbo aquí al Centro de Salud, donde los han atendido inmediatamente. Claro. Ahora, la tensión. Ahora, la tensión.